Yo soy muy bien, yo soy muy bien, no me quieres Así que no me sigo, no me sigo, pero yo te amo Con quien te quiera y tú me vayas, que yo te quiero No me interesa si tú me quieres o no Claro que siento un poquitito de sentimiento Pero yo no veo, yo no quiero, me canso De cara de cara de hombre de mí, si estoy llorando Si no me quieres, yo no quererte, soy muy feliz Mis amigos me gustan que ella cree, que no sea tonta, no me crees Y yo les digo que no necesito que me lo diga Con quien te quiera y de todo lo es Y el día que tú me pidas que yo te deje Te deje, te deje, te deje, aunque te cueste toda la vida Y por ya que yo le hice un caldo todos los días Y las que me digas que me quité, sería Mis amigos me gustan que ella cree, que no sea tonta, no me crees Y yo les digo que no necesito que me lo diga Con quien te quiera y de todo lo es Mis amigos me gustan que ella cree, que no sea tonta, no me crees Y yo les digo que no necesito que me lo diga Con quien te quiera y de todo lo es Y el día que tú me pidas que yo te deje Te deje, te deje, te deje, aunque te cueste toda la vida Y por ya que yo le hice un caldo todos los días Y las que me digas que yo te deje, sería Mis amigos me gustan que ella cree, que no sea tonta, no me crees Y yo les digo que no necesito que me lo diga Con quien te quiera y de todo lo es